Música 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 Seguir la noche es contigo Tuve la luna en dos Lo que tenías conmigo Era un amor despedido Rompiste cada sueño que tuve Porque me hizo sentir que gané la lotería Antes ella no sabía que alguien podía amar Y así, y mi reputación creció Si vas ahí mañana vuelves Es otra dimensión Lo juro salir del baño de mujeres Seré tuya, seré la gata Bajo la lluvia, ya lo ves La vida es así Les aplaudo a mi tanta Alucinante Breathtaking ¡Guau!